Yeah, 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 yeah Uh, yeah, 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 yeah Ahora viene el señor Luis Once Pase lo que pase, voy a sentirse el nombre en un segundo Puedes conseguirlo, cerrando los ojos y volando hasta olvidarlo todo Hey, rebuscando en tu alma solo Entra en tu mente, llega hasta el final, ala Solo te conoces cuando vuelas con tus alalas Y grita al mundo que no quieres balas Quieres libertad para toda la raza humana Y lloro, a veces me ahogo En pieno metiendo Pero aparto negatividad y subo alto Especial dedicación para la libertad Cuando viene el señor Luis se me viene A ver Levanta la mano, raise your hand No permitas que tu mente sea un rehen Pon atención, don't trust them Consigo moverte pa' no estar encadenado We have to fly away Ser turismo, busca el mecanismo o la solución We have to fly away Es el incendio que te mueve lejos de aquí Tenemos nuestra ley Si, 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 si Libertad y no reen No, no, no Tenemos nuestra ley Hey, 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 hey Hey, 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 hey Free, tienes que sentirte libre Free, sigue tu camino pero free Por encima de todas las cosas Este mundo esclavizado Voy yo Free Que nadie te pise y sigue free Que nada te frene y sigue Si, 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 si Pase lo que pase voy a seguir siendo free 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 We'd have to fly away We'd have to fly away Yeah I need Always cream Hey yo 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 Forever cream Hey yo 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 Pase lo que pase voy a hacer y se lo fui